Hola mis queridas generalas y generales de la vida un poco oscuro pero ustedes saben que este cuarto es un poco oscuro y yo trato de no siempre tener un montón de luz aquí porque es mi forma de explicarles a ustedes que un lugar donde usted almacena comida si no tiene la posibilidad de que haya oscuridad de que usted proteja sus productos, sus productos a la larga van a tener problemas entonces lo que quería tratarles el día de hoy así rapidito para mis queridísimas suscriptoras por aquí hay mucha gente que yo les de un cariño inmenso, inmenso, inmenso pero bueno a veces me dicen que haga más videos y lo que ocurre mis queridas y queridos es que ustedes saben que la vida no se trata de una sola cosa en la vida tenemos muchísimas cosas a la vez corriendo y yo estoy en el proceso de hacer unos cambios físicos en mi hogar y requiere de mucho tiempo entonces ustedes saben que también he tenido algunos problemitas aquí con un sistema que es una situación que se me presentó debo decir de humedad y estamos trabajando en eso entonces hoy les quería mostrar algo que yo hago con frecuencia para los que están iniciándose en este mundo yo siempre tengo aquí estas pizarritas, las tengo más pequeñas, las tengo más grandes a ver si tengo de las pequeñas para mostrarles si va y viene mi voz disculpen que es que estoy buscándole estas cosas tengo estas, ven, estas y tengo esta la razón de tener estas pizarritas es importante y claro siempre creyones tengo varios creyones por aquí la razón de yo tener estas cosas a mano tiene un gran sentido y es que la forma en que ustedes deben llevar un almacén o una reserva de alimentos de emergencia debe ser de forma inteligente a que le llamo yo de forma inteligente es que si usted, por ejemplo ustedes vieron el video anterior que yo les dejé yo les dejé un video donde tuve la mala experiencia para mi fue terrible porque yo soy un poco rebelde yo no sé si lo han notado ya ustedes por aquí soy rebelde y no me voy a llamar rebelde sin causa en este caso porque me tropiezo con que por alguna razón que deberíamos estar muy alerta todos en los supermercados, en las cadenas de supermercados están apareciendo productos que no se ven tan frescos y hay como una jugada ahí como cuando no hay tanta abundancia de alimentos puede ser por todo lo que ha pasado porque la gente se ha visto en la obligación de comprar un poquito más, poquito menos sea usted una persona preparada o no hay personas que simplemente dijeron bueno si me compro dos latitas de leche pues déjame comprarme cuatro porque pues no sabemos el día que te van a decir tienes que quedarte en casa encerradito y eso es inteligente de hacer porque usted no quiere que llegue a una situación donde usted diga oh my god ahora que voy a hacer porque me faltó el aceite de la semana me faltó la leche de la semana y ya no puedo salir todo puede pasar vivimos en un planeta muy cambiante donde están ocurriendo muchas cosas extrañas últimamente y nosotros estamos dentro de este globo voy a seguir aquí en lo oscuro mucha gente cree que es terrible hacer un video oscuro yo podría tener mis luces conectadas aquí pero quiero ser lo más realista posible porque cuando yo entro aquí no necesariamente me hago acompañar de mucha luz dependiendo a lo que viene en este caso lo que quería hablarles es de que ante esta situación que yo estoy viendo con mucha frecuencia y si usted es una persona observadora yo le invito a que comience usted a verlo de por sí otra cosa que note y que voy a ir personalmente a grabarles puerto rico siempre se ha ha habido de todo un poco o sea aquí usted va a los supermercados para ser una isla tan pequeña tenemos muchos supermercados y usted ve muchos productos cuando usted está en el mundo de la preparación entonces es cuando usted cae en cuenta de muchas cosas si usted no está en el mundo de la preparación usted sigue viviendo como que no pasa nada pero fíjese que yo utilizo mucho y voy a tomar de aquí ojalá no se me caiga nada por aquí voy a tomar este producto por ejemplo este producto que es piña este tipo de producto yo lo dejé en otro video que yo lo compraba por lo siguiente esto es lo que se llama piña es piña pero se saca de la pulpa entonces cuando se saca de la pulpa que no es artificial del todo porque hoy día todo tiene un poco de artificial pues es bien conveniente a mí me encanta este jugo me encanta yo y la piña somos grandes amigos y ocurre que yo fui a tres supermercados ahora cuando estuve haciendo la compra y que me pasé por la experiencia aquella que ustedes ya vieron en el video anterior y por ejemplo yo me traje todo lo que encontré ok porque estos jugos son sumamente baratos hace unos años yo como técnica le di servicio a una compañía que se encargaba de hacer este tipo de jugos entonces esa compañía yo pude ver con mis propios ojos que ellos traen la pulpa en grandes bolsas la pulpa del fruto y entonces si hacen un proceso donde si sacan el jugo de la pulpa y eso me pareció dentro de todo lo que vivimos hoy que casi todo es artificial me pareció más interesante que comprarme algo del todo artificial entonces ¿qué ocurre? fui a tres supermercados y en los tres supermercados yo me traje lo que había fíjese que estoy notando mucho y usted si es observador vaya por ahí no se lleve de lo que yo le digo porque primero yo no soy alarmista a mí no me gusta el tema de venir a alarmar a la gente y decirle que corra no voy a hacer que mañana caiga un meteorito y no quede más comida y nada de eso esa no es la idea de todo esto y se lo decía una compañera que trajo el tema en estos días de la preparación ¿cómo es que yo llevo esto? yo estoy en este mundo de la preparación hace muchos años y tengo amigos que amo inmensamente que tratan el tema no todos lo tratamos desde la misma perspectiva y le decía a mi querido amigo Tato Horizondo en estos días desde qué punto de vista yo enfoco esto y me encanta hacerlo para amas de casa que puedan entender el por qué yo entré a este mundo y por qué ha sido importante para mí no escandalizándolas ni nada sino hablando de facts como se dice en inglés son factores reales de que yo he vivido simplemente se lo traigo aquí y depende de usted lo que he visto es lo siguiente una caja de esto trae 24 juguitos si usted va a un supermercado y toda la parte frontal es como que yo tuviera esto vacío allá atrás que no es el caso en la parte frontal ¿verdad? usted tiene esta fila de juguitos ¿verdad? y detrás no hay nada fíjense los que viven aquí en Puerto Rico yo no sé si es el caso en Estados Unidos pero aquí en Puerto Rico fíjense que la mayoría de los supermercados no quiero mencionar nombres de cadenas de supermercados como no lo hice en mi video anterior porque la intención de mi canal no es venir aquí a hundir a nadie ni dañar a nadie pero sí defender el peso de las personas el dinerito que nos da tanto trabajo lograr en la vida vivimos tiempos difíciles entonces hay que ser honestos y no temer yo no tengo miedo de decir la verdad yo soy una persona que trato de seguir con la verdad como estandarte como lo hice allí llegué y les dije mira ustedes tienen un problema aquí como llegué y le dije a las personas que vi saliendo con el producto de allí el arroz ese arroz revíselo que probablemente usted está tirando su dinero entonces lo que estoy viendo es el supermercado y me pasó yo voy a buscar este producto y otro que le voy a mostrar a continuación que lo busco mucho y en los tres supermercados que fui señores escuchen esto en los tres supermercados que fui no logré colectar 40 latas ¿por qué? porque en los tres supermercados que fui había latas en el frente y en la parte de atrás no había latas ok yo trabajé mi primer empleo cuando yo tenía 16 años fue en un supermercado acomodando góndolas cuando usted acomoda góndolas usted no pone una caja de frente para que las personas vean el producto y piensen que la góndola está llena usted llena la góndola usted ocupa una góndola cuatro cajas por ejemplo de 24 latas usted no pone 24 latas nada más de frente y eso lo he estado viendo con mucha frecuencia entonces a lo que geniego este video que rápido me salí porque me recordé de eso me pasó eso con el agua de coco que yo guardo mucha tuve que comprar esta que no me gusta esta no es o mejor dicho déjame no decir lo que no es no es la que no me gusta es que hay otra que me gusta más que esta y esa que me gusta más que esa lamentablemente pasó lo mismo solo habían como 10 latas de entrada y no había más latas detrás entonces de esta era que más había y por eso me traje esas bueno y vamos a lo que aparte de esto nos ocupa que nos ocupa todo realmente aquí hablamos de todo un poquito porque hay que defender el dinerito como les digo estas pizarritas para que las utilizo cuando usted está guardando alimentos está utilizando el sistema de rotación que es el que yo he recomendado aquí siempre porque es el que yo utilizo porque es el que me ha funcionado porque entiendo que es el mejor sistema que usted puede utilizar si usted no es una persona adinerada usted necesita rotar sus alimentos para cerciorarse de que usted no pierda alimentos cuando usted rota alimentos si usted lo hace como le dije en videos anteriores de forma inteligente utilizando lo que es el tío común que nos fue regalado a todos usted no pierda alimentos esta pantallita yo la borro vuelvo y escribo porque yo estuve en ese supermercado vi que estamos teniendo un problema de abastecimiento aunque le digan que no si usted va a varios supermercados y usted nota lo que yo les acabo de explicar o ve productos dañados como fue el caso del arroz y que una compañía de renombre es capaz de tener un producto bajo esas condiciones en sus góndolas usted entonces piensa que es lo próximo a hacer y les voy a explicar a continuación y antes de continuar les voy a enseñar que estos son esto es yuca ya ya lo he mostrado por aquí la yuca muchísimo otro problema que he encontrado este producto que antes se conseguía en grandes cantidades últimamente yo lo he encontrado en grandes cantidades encuentro que se yo 12 latas 10 latas ya está me he encontrado en casos en tiendas de renombre que solo han tenido 2 y 3 latas y cuando pregunto me dicen es que las personas lo han comprado y realmente no nos queda más lo que queda es lo que está en la góndola ok o sea que no hay almacenado ni nada en estas grandes son tiendas enormes esto es yuca este producto tiene la particularidad y le voy a hacer la sugerencia es un producto que se puede consumir directo de la lata es un producto que tiene una fecha de vencimiento a esta por ejemplo que son de las últimas latas que veo que esta está medio aquí dañada y yo no guardo latas dañadas observación yo cuando bajo las latas del vehículo las bajo con cuidado porque usted no quiere sus latas abolladas esta me la llevo al área de cocina porque tiene ahí una hendidurita y pienso que debo consumirla esto expira el día 30 de junio del 2024 entonces este producto se puede consumir directo de la lata es un producto nada complicado tiene un sabor exquisito esta es la que a mi me gusta tengo por aquí voy a ver si la consigo tengo esta otra de nuestros amigos de Goya y digo nuestros amigos porque a quien no le gusta el producto de esta marca casi todos son muy buenos pero si voy a comparar este con este siempre voy a optar por este que es de la marca Canario no me gusta hablar de marca pero bueno ustedes saben como soy yo que yo soy como mi nombre mi papá me bautizó con el nombre de Clara entonces este por ejemplo ven este producto que utiliza el término best o sea mejor antes del 2023 mejor antes del 2023 quiere decir que el producto puede después del 2023 todavía consumirse tal vez no con la misma calidad este creo que no dice best a ver vamos a verlo de nuevo para estar seguros este producto no dice best antes dice que expira en el 2024 entonces vendría más o menos siendo lo mismo sin embargo yo sigo optando por este producto que me dice que está bien hasta el 2024 este que en la mayoría de los casos este que yo les estaba mostrando ahora está hasta el 2022 2023 su fecha corre en ese término en ese término más o menos esta tienen 4 o 5 años entonces esta trae mucho más su precio es bastante asequible en comparación con aquel cuando usted ve la cantidad es más negocio comprar esta producto práctico si estoy viendo que hay problemas con el arroz es momento de parar de comprar más arroz y entonces trabajar con la yuca en este mismo esta misma marca y la goya más bien la goya creo que es que la trae trae batata traía antes ya un día la he buscado como loca porque es una vianda que me encanta si usted la consigue por ahí déjeme saber que aquí todos cooperamos aquí se escucha todo lo que usted tenga que decirme que puede ayudar a los demás porque esta es la idea del canal entonces está en estas marcas traen otras cosas que usted puede también guardar usted deténgase un poquito de comprar arroz si usted ve que en el mercado están habiendo situaciones con el arroz usted deténgase al igual con las habichuelas si usted es que hay problemas con las habichuelas que vienen ya en grano váyase a buscar las latas entonces y eso es a lo que iba vamos a ver una vez yo voy al supermercado y veo que esta situación rápido hago esto y vengo aquí le voy a poner un ejemplo nada más y le pongo no voy a conseguir arroz o por lo menos no va a ser arroz mi próxima prioridad mi prioridad entonces va a ser yuca batata ¿ven? este y todo producto todo producto enlatado porque tengo que seguir con mi preparación tengo que seguir guardando mis productos pero no voy a tirar mi dinero como no voy a tirar mi dinero yo voy poniendo estas cositas y siempre soy observadora de ir y ver que es lo que hay que es lo que yo veo que se está limitando mucho en el mercado porque yo no quiero comprar cosas dañadas y les voy a decir algo otra cosa que he encontrado ya que vengo aquí y les comparto todo es que para productos que no son de guardar por largos periodos pero su producto que usted consume con frecuencia cuando hace sus compritas para la semana cada 15 días un mes como usted compra encontré compré una lechuga que se veía extremadamente fresca romana la lechuga me cercioro de que la lechuga tenía animalitos que voy a ver si les dejo una foto de ese animalito por aquí pero criados como dice en mi país o sea enormes ok que mucha gente saca repollo lechuga esas cosas de la nevera y lo consume directamente el producto tal cual y no lo lava en mi país le echamos incluso unas gotas de cloro a la ensalada porque una vez hubo un brote muy fuerte creo que de coli y entonces aprendimos que eso uno debe hacerlo hoy día usted debe hacerlo más que nunca porque lamentablemente aunque usted viva en la alalandia que es el caso de mucha gente en la alalandia también usted no debe consumir productos así y comerlos y ya sin quitar la cáscara sin revisarlo porque aquella lechuga yo no sé si mi esposo le tiró foto voy a buscar la foto y se la tengo por aquí una lechuga que parecía fresca pero somos observadores yo saqué la lechuga y claro comienzo a rebuscar y hacer lo que me enseñaron a mí en mi país y en mi casa que es siempre a lavar todo muy bien y la lechuga tenía tremendo animal dentro entonces usted debe hacer lo mismo revise decidimos tirarla a mí no me gusta tirar productos ustedes lo saben pero lechuga ya teníamos las dudas porque esos animalitos pueden estar dejando huevitos ahí que es lo más probable porque estaban vivos y estaban dentro de la nevera ya por días y eso puede crearle solo Dios sabe qué hoy día usted no sabe qué enfermedad usted puede agarrar de un animalito que usted no sabe ni de qué país vino porque con estos acuerdos que hay internacionales de productos los productos viajan de Brasil a China de China a Brasil de Brasil al Caribe de Estados Unidos al Caribe y viceversa y esto puede ser que nos esté creando más problemas de lo que usted se imagina entonces por favor pendientes no vaya usted a sentir que su lechuga está bien crunchy lo que usted está comiendo son esos animalitos que solo Dios sabe que pueden crear en su organismo y de eso se trata el video de hoy utilice una pantalla una algo como esto debo decir una pizarrita y cuando usted vea ese tipo de situaciones escriba aquí sus inquietudes para que cuando usted regrese a comprar compre cosas que usted pueda almacenar que van a ser de utilidad y usted no va a tener que tirarlas ok lo del arroz señores fue escandaloso todavía no me he quedado mal con eso pienso regresar a ese supermercado por el bien de los demás no por mí porque yo sé cómo defiendo lo mío pero pienso regresar al supermercado a ver si me puedo sentar con el gerente porque ese supermercado necesita cerrar sus puertas por unos días porque allí hay una infestación de todo lo que significan gorgojos y ese arroz se veía podrido en una gran tienda que es una cadena señores que no voy a mencionar su nombre por aquí claros voy a terminar este video quería como siempre traer mis inquietudes a ustedes y se me queda algo en el tintero en el próximo video lo hablamos si usted tiene algo que decir siempre dígalo por aquí para ayudar a los hermanos terrenales a tener una mejor vida recuerde que es importante porque nosotros somos una cadena y la cadena sin un eslabón no sirve gracias por su compañía recuerde llenarse de mucha mucha písalo